Eficiencia energética y desarrollo sustentable. Desde sus primeros pasos en la Tierra y a lo largo de su historia, los seres humanos han sido incansables buscadores de energía. La encontraron en la vegetación, en los animales, en el viento, en los minerales y en las caídas de agua. Disponer de energía era y es vital para la existencia de la sociedad. Sin embargo, a medida que más la utilizamos, más nos hacemos dependientes de ella. Nos hemos acostumbrado tanto a sus beneficios que es inconcebible pensar el mundo sin energía. Durante mucho tiempo, el impacto ocasionado en la naturaleza por los seres humanos intentando influir y dominar la energía fue muy bajo, pues generalmente las fuentes de las cuales se adquiría esta energía eran renovables, es decir, nos agotaban. Sin embargo, en 1774, el revolucionario invento de la máquina a vapor realizado por James Watt constituyó un hito a la historia de la humanidad. Hasta ese momento, el calor del fuego se utilizaba principalmente para calefacción y cocción de alimentos. Con la máquina a vapor, el calor del fuego hace posible la creación de movimiento, la transformación eficiente de energía calórica a energía mecánica. En aquella época, el combustible más utilizado era el carbón mineral, un desecho fósil conocido por el ser humano desde hace miles de años y que con este nuevo invento cobró un protagonismo que perdura hasta hoy. La máquina a vapor y su combustible, el carbón, fueron los grandes propulsores de la revolución industrial. Este increíble cambio a la historia de la humanidad permitió el paso del trabajo manual al de la máquina, del viejo mundo rural al de las ciudades. Desde ese momento, los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural se convirtieron en las fuentes de energía más utilizadas por el ser humano. Cada vez que aparecía un nuevo invento con necesidad de calor para funcionar, los combustibles fósiles iban adquiriendo una nueva utilidad, lo que a su vez implicaba aumentar el nivel de dependencia hacia ellos. Inventos como el motor a combustión interna realizado en 1863 abre una nueva era en la utilización del petróleo. Desde entonces, no solo los animales podrían transportar personas y mercancías, ahora también lo hacían los automóviles. A su vez, el descubrimiento de la transformación de energía mecánica a energía eléctrica hecho por Michael Faraday en 1831 hizo que los combustibles fósiles fueran la principal fuente de energía para la producción masiva de electricidad. Los avances ocurridos durante la revolución industrial y en épocas posteriores crearon las condiciones para el aumento significativo de la población a nivel mundial, la que pasó de 100 millones en el año 1000 a más de 6.600 millones en la actualidad. Crecimiento que implica un mayor consumo de energía. El éxito de los combustibles fósiles como fuente de energía se debe a que contienen una enorme cantidad de energía química almacenada. Si nuestro organismo pudiera digerir petróleo para vivir, solo nos bastarían alrededor de 150 gramos diarios. Por otra parte, los combustibles fósiles son relativamente baratos en comparación con otras fuentes de energía. Además, pueden ser almacenados y transportados con gran facilidad, lo que permite disponer de la energía donde se necesite y por el tiempo que se quiera. Esta última característica no la tienen las fuentes renovables como el agua, el viento o el sol. Si analizamos el porcentaje que ocupa cada tipo de energía primaria en el consumo total del mundo, nos damos cuenta que los combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural equivalen a cerca del 80% de toda la energía que se consume. Algo similar sucede con la generación de electricidad a nivel mundial. En la actualidad, cerca del 65% de los combustibles utilizados para generarla son de origen fósil. El gran problema de los combustibles fósiles radica en que al quemarlos se emiten sustancias muy dañinas, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. La lluvia ácida y el calentamiento global son problemas medioambientales muy serios y ambos están relacionados con la utilización a gran escala de estos combustibles. Por otra parte, la contaminación del suelo y el vertido de petróleo se relacionan directamente con su extracción y transporte. Los combustibles fósiles quemados desprenden azufre, nitrógeno y carbono, entre otros desechos. Estos se convierten en óxidos al combinarse con el oxígeno. Cuando estos óxidos se liberan en el aire, reaccionan químicamente con el vapor de agua en la atmósfera, formando ácido sulfúrico, nítrico y carbónico. Esos vapores de agua que contienen ácidos entran en el ciclón del agua, provocando la llamada lluvia ácida, fenómeno que perjudica los ecosistemas. El dióxido de carbono es el principal subproducto de la quema de combustibles fósiles. Los científicos le llaman gas invernadero. Estos gases impiden que la luz del sol reflejada en la superficie terrestre salgan de la atmósfera. Esto mantiene la Tierra caliente y habitable. Sin embargo, la excesiva quema de combustibles fósiles ha provocado un incremento desmesurado de estos gases, lo que ha hecho que la Tierra se caliente más de lo normal. Este dramático aumento de la temperatura es a lo que los científicos llaman calentamiento global, el cual podría causar numerosos problemas medioambientales. El dióxido de carbono, los óxidos y ácidos son sustancias que han existido desde hace mucho tiempo en nuestro planeta, y es por ello que la naturaleza ha desarrollado eficientes mecanismos para reciclarlos y transformarlos, manteniendo los ecosistemas en equilibrio. En la actualidad, los seres humanos liberamos alrededor de 9.340 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, haciendo imposible que la naturaleza logre evolucionar tan rápido como para integrar este exceso a su ciclo natural. Si analizamos qué sucede en nuestra vida cotidiana, nos podemos dar cuenta que somos un aporte importante a este problema. Por ejemplo, el consumo de un kilowatt hora de electricidad generado a través de carbón produce un kilogramo de dióxido de carbono. Es decir, que cuando dejamos prendido el computador durante tres horas, estamos haciendo que un kilogramo de dióxido de carbono se libere a la atmósfera. Imagínate lo que significa producir un kilo de humo. Con el uso del gas natural, el panorama es algo más alentador, de que por cada kilowatt hora consumido se generan cerca de 0,8 kilogramos de dióxido de carbono. Una central geotérmica, la tecnología renovable que más dióxido de carbono emite, genera tan solo 0,055 kilogramos por kilowatt hora. Como hemos visto hasta aquí, la utilización masiva de energía a través de combustibles fósiles produce un impacto negativo en nuestro planeta. Sin embargo, todos queremos disfrutar de los beneficios de la energía. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro planeta? En este sentido, hay dos conceptos importantes que debemos conocer y practicar. La eficiencia energética y el desarrollo sustentable. Al referirnos a la eficiencia energética, queremos decir, ser eficientes en el uso de la energía, realizando las tareas cotidianas con la menor energía posible y sin desperdiciarla. El desarrollo sustentable significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro. A veces, la inmensidad del mundo hace que las personas piensen que los recursos naturales nunca se van a acabar y que el planeta puede aguantar indefinidamente. No obstante, serán nuestros hijos o tal vez nosotros mismos los que en el futuro vivamos las consecuencias de no medir nuestro impacto en la naturaleza. Por tanto, debemos ser eficientes en el uso de la energía y abogar por que nuestra sociedad se desarrolle sustentablemente. Eso sí, tenemos que partir de inmediato. Por ello, a continuación te mostramos algunos consejos que te ayudarán a consumir menos energía. Muchas de nuestras actividades pueden ser realizadas con poca o nada de energía. Por eso, debes apagar las luces y equipos electrodomésticos cuando no las estás utilizando. En ocasiones, no es necesario utilizar luz artificial. Solo basta con abrir las cortinas y tendrás la luz que necesitas. Muchas veces, la comodidad de presionar un botón nos lleva a utilizar innecesariamente los electrodomésticos. En ocasiones, solo basta abrir las ventanas y dejar que entre el aire fresco para sentirnos más cómodos. Si no aislamos térmicamente los lugares que calefaccionamos, el calor se pierde. Es por ello que se deben cerrar puertas y ventanas cuando tenemos alguna estufa prendida. Esto permitirá que no desperdiciemos calor y que ahorremos energía y dinero. En ocasiones, con solo pequeñas medidas, es posible reducir considerablemente nuestro consumo de energía. Por ejemplo, descongelando y utilizando el agua necesaria para la cocción de alimentos, estaremos reduciendo significativamente los tiempos de cocción y, por ende, la cantidad de energía consumida al cocinar. Cuando utilicemos el calentador de agua, debemos procurar no calentar más agua de la que vamos a necesitar. No es necesario llenar el calentador para tomarnos tan solo una taza de té. Cuando convivimos con más personas, es muy útil preparar, calentar e ingerir los alimentos en conjunto. Esto permite que se reduzcan los tiempos de preparación y contribuye a que utilicemos menos energía. Es muy importante motivar a la familia a que coman juntos. La lavadora consume mucha agua y energía, por ello es importante utilizarla de la forma más eficiente posible. Por una parte, debemos procurar lavar la mayor cantidad de ropa posible, sin superar su capacidad máxima y con el detergente apropiado. Desperdiciamos mucha energía si solo la ocupamos para lavar un par de calcetines. La televisión es uno de los aparatos más utilizados por los jóvenes. Usarlo eficientemente permite reducir un importante consumo de energía. Es por ello que, mientras sea posible, se debe procurar ver televisión en un solo aparato y apagarlo cuando no la estemos utilizando. En este sentido, utilizar el reloj de apagado automático puede ser muy útil. Por último, una forma de contribuir a la eficiencia energética es el reciclaje. El reciclaje permite transformar objetos habituales como cartón, papel, lata, vidrio, etc. en materias primas para fabricar nuevos productos. Esto permite que no se saquen de la naturaleza las materias primas, sino de aquellos artículos que ya hemos utilizado. Cada vez que reciclamos, estamos evitando la tala de un árbol, el vertido de desechos tóxicos y la producción de dióxido de carbón. Gracias. Gracias. Gracias.